Bueno, pues en Remendáes el tema principal son los arreglos de ropa, pero también hacemos otras cosines como bordaos, bordamos las toallas, ponemos la puntillina, pues la Mifia también dedícase a diseñar camisetes, de nuevo diseño de ella, que son así muy guapines, y dedícase también a hacer tocaos, broches, cosines así, de hecho hasta ya adornó zapatos para una boda, bueno, pues todas esas cosines que vamos incorporando según a medida que la gente nos va pidiendo, que la gente a lo mejor compra su vestido y después no encuentra el tocado o lo que ella quiere para la cabeza adecuado, entonces, bueno, pues bien aquí, pues díenos un poco lo que le gusta y lo que tal, y entonces pues hacemos lo más apropiado para ella, sí, sí, y eso desde hace un tiempo para acá tenemos bastante demanda, bueno, yo no me puedo quejar, no nos podemos quejar, tenemos bastante trabajo, porque, bueno, empezamos como siempre un poco con temor, ¿no? Pero sí, sí, tenemos bastante trabajo y, bueno, pues aquí dedicámonos a arreglar todo tipo de ropa, y de un tiempo a esta parte más bien ropa de fiesta, de vestidos de boda y de fiesta, entonces, bueno, pues la gente arregla también lo que merece la pena, quiero decir, que son vestidos o trajes que merecen la pena, ¿eh? Y entonces, pues sí, estamos contentes, la verdad, vamos a hacer casi cinco años aquí y estamos muy contentes. Solicita tus libros de texto para el próximo curso en las librerías de la Unión de Comerciantes de Pola de Siero antes del 27 de julio y podrás llevarte hasta 400 euros en vale de descuento.